¡Hola chicos! ¿Cómo están? Oficialmente empezamos este vlog de viaje. Vamos hacia la ciudad de Monterrey para lo que va a ser el meet and greet con Beauty Creations, o más bien vamos entrando a la ciudad de Monterrey. Vengo aquí en esta parte de atrás de la camioneta con este huerquillo que me viene acompañando. Mis papás vienen por acá enfrente y un cambio de lo que es el horizonte, porque donde yo soy no tenemos montañas y entramos a Monterrey y vemos montañas alrededor. El Cerro de la Silla creo que ya de aquí ya no se ve, pero bueno, vamos llegando a comenzar actividades. Ya llegamos aquí al cuarto. ¡Guau! ¡Lero, vean! ¡Look atés! ¡Mira, papá! ¡Te trajeron dulces! ¡Esto es para ti, mi amor! ¿Qué piensas? ¡Guau! ¡Te gustas todas esas cosas, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Ay, qué bonitas flores! Y chicos, les cuento que mi mamá y yo andamos de señoras fancies. Íbamos entrando aquí a Palacio y pues nos vamos a pasear honestamente aquí tantito. Entonces aquí venimos entrando y oigan, estoy empezando a tener como flashbacks, recuerdos. ¿Te conté lo que me pasó la vez pasada que vinimos? ¿O no te conté? ¿A mí? Sí, te conté uno. Ah, bueno, pues de hecho fue ya. ¿Vení contigo, no? No, no, no viniste. No, tú no venías. Veníamos nada más Aarón y yo, tu papá y el niño se quedaron. Ah, ok, ok, ok. No me acuerdo cómo, mira, no me acuerdo cómo estuvo. Punto es, vine con Aarón y me regañaron en todas las tiendas, chicos. En todas partes me regañaron. Me regañaron aquí. Mi mamá, qué delicados. Me regañaron aquí, me regañaron en Miniso, me regañaron también en el otro mall, en el mall abierto, Bayoriente, me regañaron los tacos. No, no se crean, chicos, me regañaron en todas partes. Pero bueno, voy a entrar aquí a Palacio y pues yo creo que aquí también regañan. Entonces, este, los veo al rato. Aprovecho que estoy aquí en un probador para grabarles tantito, enseñarles el atuendo de la tarde-noche. Me estuve probando estas dos lositas, estoy en mango y esta me la voy a llevar. Creo que la cámara no le hace justicia, no se ve, pero tiene como unos ligeros brillitos y sí, me voy a llevar esta. Y estoy hablando despacito, no me vayan a regañar aquí también. Me quedan algo largos, pero esos pantalones se vienen conmigo. Todavía estoy insegura con el abrigo, además de que me queda un poco grande. Ya estoy lista para el invierno. Hola, chicos, ¿cómo están? Ya es el día siguiente. Oh, my God. Me he percatado, yo creo que porque no tengo la costumbre de hacer vlogs diarios, que cuando viajo sola por trabajo me es relativamente fácil recordar el vlog, grabar detalles aquí y allá, sacar la cámara. Pero cuando estoy en familia como que me meto muy en la dinámica familiar y todo se me olvida, entonces ayer ya ni les grabé tanto, aunque tampoco fue que haya sucedido tanto. Mi mamá y yo nos anduvimos paseando más que nada en el shopping. Regresamos y ya nos dormimos y no más nada y bueno, hoy ya nos levantamos. Mis papás bajaron o más bien subieron, no sé si el bufete está arriba o abajo. Bueno, mis papás fueron al bufete. Acá mis ojitos y yo nos paramos más tarde, entonces pedimos servicio en la habitación. Pero quiero que vean lo que me acaba de llegar. Es que yo me siento la más chiflada, la más consentida, la más apapachada. Vean nada más qué hermosura de ramo. O sea, es que les pudiera dar el 360. Ay no, habrá una manera de que yo me lleve esto que pues venimos manejando. Entonces, pudiera ser, pudiera ser. Acá está el otro ramo hermoso también que me habían dejado ayer. Y les comparto por aquí la notita. Dice, gracias por estar aquí, Renata Cosmetics. Wow, en serio, muchas, muchas gracias. Y estando por aquí, ustedes no saben las ganas que yo tenía de un chile en nogada. Y no es por nada, pero los de aquí me gustan un montón. Y vean, ya se me estaba pasando todo el mes y no me había comido uno. Aprovecha. Oigan chicos, y pues yo tengo una cena al ratito. Pero ya había venido muchas veces a Monterrey y no se me hacía venir a la boutique de Vero Solís. Todo o casi todo lo que tengo lo he comprado en línea. Pero M aquí en la tienda. Estoy demasiado contenta de estar aquí. Y vamos a ver qué nos encontramos porque no les puedo platicar mucho. Pero tengo un evento en el cual voy a necesitar algo que potencialmente pudiera ser de aquí. Chicos, este es el atuendo de la noche. Oigan, siento que no se le está haciendo justicia sobre todo al color. Es de un color súper bonito. Creo que este trajecito se los enseñé en un haul random hace tiempo. Es de una boutique de Bronzeville. Aquí la bolsita negra. Topsito negro. Zapatos negros. Y ya nos vamos mi mamá y yo a la cena. ¿Estás lista, ma? Lista. Entonces era como el sándwich. Primero, como el sándwich. ¡Istras! ¡Sí! ¡Ah! 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 porque hay que decir la verdad sábado primero de octubre finalmente se llegó el día del meet and greet aquí en Monterrey y ya me estoy arreglando decidí arreglarme de principio a fin yo misma, entonces no viene un estilista a hacerme el cabello esperando que esta haya sido una buena decisión, me estoy empezando a arreglar desde tempranito, para arreglarme con tiempo y demás, pero híjole chicos, aquí en pantalla voy a estar metiendo algunas imágenes que ya ustedes habrán a lo mejor visto en historias, pero para los que no de gente que llegó hiper temprano que llegó desde ayer, chicos desde que yo me levanté, ya había historias en donde se decía y se enseñaba que ya todos los pases, todas las pulseras habían entregado, y yo estoy que no me lo puedo creer, entonces here I go siento que me viene hasta temblando el pulso de más de la emoción, pero ya voy chicos, ya voy, camino al meet and greet, aquí vengo con Esme todo nuestro equipo de Beauty Creations chicas, hello, mi mamá acá, hello ella es la responsable de las pulseras cuéntanos un poco, cuéntanos un poco de la experiencia fue toda una experiencia, que miedo pero todo bien, muchas gracias por su paciencia, por su orden eternamente agradecido ay si chicos, muchas gracias, me están ahorita platicando de lo lindo y toda, como que toda la buena vibra de la fila, y esto es algo que nos ha pasado antes y que siempre escucho y me encanta, de como hacen hasta amistad en la fila, se empiezan a conocer y hace unos hace como un par de años, me tocó conocer un par de chicos, que ellos se habían conocido en una fila, y años después eran como que mejores amigos, y yo wow, o sea que bonito ay estoy bien nerviosa hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? hola, mucho gusto ¿tienes ratito aquí? ¿me tomas un poco con ella? ¿te quieres el selfie? wow, sí, por supuesto ¡Rosy! 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 ¡ Gracias por su cariño, por su apoyo, la conexión es lo que es, gracias a todos ustedes y yo llevo 12 años creando contenido también gracias a cada uno de ustedes como siempre les digo, me faltan palabras para pagarles tanto cariño y tanto amor Gracias 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 hermosa, entonces a mis chicos de Monterrey, muchísimas gracias de igual manera, Ciudad de México, Guadalajara y las tiendas que se animaron a ser como los hosts o los anfitriones de estos meet and greets sé que no es una labor fácil es una labor complicada, es imposible darle gusto a absolutamente todo el mundo, pero al final del día se puede ver el amor, el cariño y todo esto se ve reflejado en la organización chicos, muchísimas, muchísimas gracias, y yo desde aquí, les mando un beso enorme a donde quiera que estén, y yo los veo prontito en un siguiente video, acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos 3 de la tarde, hora del centro y se vienen sorpresas chicos, se vienen muchísimas sorpresas, si yo les pudiera decir, en todo lo que estamos trabajando, este ha sido un gran año, y va a continuar siendo un gran año, y vamos a tener un caminar para rato, los adoro, y todo esto es por ustedes, gracias